y ya cuando viene tomás hay que ponerse serios y ahí estamos muy buenas tardes tomás bienvenido como estás muy bien muy bien pues aquí esperando ya realmente esperando mañana el partido contra la vez pero el mixta va a hacer alidad tiene para dar mixta a todo el mundo porque lo importante es la final y el equipo que va a jugar a la final para la final estuviste ayer en las celebraciones sí estuve 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 sí 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 que viste por ahí que nos fue a contar una anécdota bueno ancelotis fuma puro y hoy me llamaba gente por favor empresas y personas que decían que fumo fuma que le querían regalar puros entonces he hablado con personas que dicen realmente no fuma sólo sale fumando cuando gana títulos y estaba fumándose un davidó pero quiero llamarle unos coibas un montecristo partagal davidó pero realmente no fuma si fuma un puro así de vez en cuando cuando estas celebraciones pero no fuma o sea que es un poco como casual y ya está no sí o casual es decir me he formado un puro que hemos ganado la champions o que hemos ganado la liga efectivamente sí 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 que bueno que fumas que qué bueno que oye tomás mira voy a voy a sorprenderte y te disculpe pido disculpas porque tengo la voz muy tomada no puedo forzar mucho pero bueno te voy a sorprender porque florentino en un momento de las celebraciones alguien del chiringuito le preguntó que qué tal o algo así y teníamos la teoría sabes que lo hemos comentado alguna vez de que ya no hablaba pedrerol y ha sorprendido porque florentino le manda un saludo a josep tú cómo crees que está la situación tú crees que le cerró el grifo en algún momento tú crees que es impensable cerrarle el grifo cómo ves tú el tema es el chiringuito y florentino no estuvieron con el grifo cerrado todo empezó acuérdate pues fuerte cuando inicios en mestaña del año pasado te acuerdas cuando el inicio señala la grada con de vulgo vengo hecha que no sabía qué hacer y además la legislación de la liga también es muy mala me están insultando me están llamando negro y señalando a la gente de la grada y había gente de la grada y ya yo no he sido ya general el panegírico de toda la prensa y de las radios que fue vergonzoso no han sido 20 no perdóname cuando se oyen los gritos de negro negro o más cosas graves son 200 500 o mil que bueno que puede haber en cada en cada campo pero los inicios ha sido una campaña vamos a decir orquestada por el antimagridismo que ha visto todo el marcelonismo y los atléticos que es el antimagridismo de prensa de radio sobre todo y de programas y también de televisión con pedrerol incluido provocaron este de inicios provoca el culpable que has escuchado que el culpable de inicios bueno el chiringuito de pedrerol que es a lo que voy salieron los antimagridistas barcelonistas el delincuente jordi jordi porque y digo delincuente pues sabes que lo digo siempre porque este señor dijo que bernabéu había matado catalanes en la guerra civil y estuvieron en la nevera el madrid le dijo que le iba a denunciar esto es en secreto o sea no se hace públicamente y esto jordi delincuente estuvo un mes y pico sin salir en el programa castigado por pedrerol los pedrerol que pasa que la gente dice no es el marista no es barcelonista pero es marista es un programa no porque salen los atléticos y los barcelonistas jordi cristóbal soria todos los atléticos que tú ya sabes ahí y antimagridistas y montar en el toro de que inicios provoca sea en vez de a vinicios le insultan porque enero en verdad le insultan porque en negro y juegan en madrid cuando el equipo no pasaría nada es porque juegan en madrid no nos engañemos en otro equipo no te pasa nada entonces cuando sale europa no pasa nada sólo es aquí por el antimagridismo latente que hay en los medios y pedrerol dejó dio pábulo a claro si dadas cancha a todos los antimagridistas que tienen el programa que son los atléticos y los barcelonistas salió un programa de que vamos al final el culpable de a vinicios casi había que meter en la culpa en la cárcel a vinicios y había que aplaudir a los prestadores entonces eso al marí le molestó mucho y el marí dejó de hablar con pedrerol durante mucho tiempo sé que y te lo dije un día que en el restaurante asgalla en la calle doctor framing de manolo que tiene toda la calle y tiene este restaurante es el horrio y el asgalla sobre todo que es el más importante que comieron pedrerol kingdom manage y florentino pérez una noche y fue hace ya unos meses y ahí hubo un acercamiento no y bueno un acercamiento y ahora ya saludaba como diciendo bueno le saludo como diciendo hay más cercanía vamos a decir que hay más cercanía pero estuvo castigado más de seis meses es que sí que le cerró el grifo sí sí le cerró el grifo porque claro yo siempre lo he dicho todos estos pocas me dicen no es que hablamos del madrid no pero yo hablo bien del madrid sí pero el problema que todas las tertulias de radio te dan cuenta todas las tertulias de radio y el chiquito es otra tertulia de radio pero con imagen al final si hablan del madrid hablan de la eti y de barcelona siempre salen mal los antimalistas porque hay más claro sí porque se hablan de la leti y de barcelona y después los que son del betis y de sevilla que el odio al madrid a la envidia que el odio es envidia y la envidia que sepas es admiración y salen todos los nerviosos la envidia es admiración entonces sale un programa siempre en el que hablan tres bien del madrid y siete en contra en todos los programas de radio verás que porque nos queda guay somos que criticamos al madrid queda guay y todo yo siempre he dicho que todas las tertulias son antimalistas por ejemplo el madrid emite sus tertulias en la tercera televisión y le corta el grifo a todas las radios y a pedrerol también que lo estás viendo o sea que por eso quizá hemos visto como pedrerol después de de que en 2022 pedrerol fuera la referencia por todo lo que estaba ocurriendo con mbappé finalmente haya perdido la exclusiva de mbappé este año que viene sí el frentino le danza un mensaje como diciendo bueno vamos a no es una cosa tan grave como antes pero no tiene la exclusividad que tenía antes efectivamente no la tiene y antes puede tenerla pero también hay otros periodistas a los que le puede contar de información diaria que les puede adelantar las cosas sabes tú comentas perdón tomaste tú comentabas en alguna tertulia hemos tenido que es muy habitual que de repente un club de fútbol le le cierre el grifo a un periodista sí 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 claro que cuanto me críticas del periódico o bueno decirlo muy claro el enfrentamiento con marca es total total porque porque el marca defiende la liga española y está en contra de la superliga tanto a nivel de dirección a nivel todo porque el marca aunque es que es por cierto que el marca es un periódico de dueño italiano que lo sé para todo el mundo el torino que us cuidado no es un marco partiendo de eso el marca le interesa que la liga sea lo más importante porque el marca vende en españa y todos tienen periodistas en todas las ciudades españolas y tú sabes que para cualquier jugador de cualquier equipo en la entrevista marca le viene muy bien y para el club también claro marca está bien en general a todos los equipos que pasa que al marca la superliga lo mata porque no tienes no vas a abrirte ahora vas a tardar mucho en tener contactos en manchester en liberpool en dos equipos de manchester en el evil jersey porque son lo mismo porque tú no eres de allí entonces ahí pierdes pierdes entre comillas poder no claro al mercado me interesa la superliga entonces y al madrid sí claro entonces es un enfrentamiento total se ha visto en todo en todo ya 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 argentino pereza convocó a la prensa para criticar a carlos campio por ejemplo cuando publicó lo de la lo de la hernia discal de acuérdate de gareth bale que fue muy fuerte pues eso fue carpio aquello fue claro cuando publicó carpio que carpio que estamos hablando de hace años estaba bale hice una rueda de prensa y convocó a la empresa para criticar al marca y ya es mentira que tengo una hernia tenía una producción y de eso y montaron una rueda de prensa fíjate que a mí me pareció excesivo pero para que veas cómo están las cosas que es lo que quiero decir sí sí hostia o sea que sí que digamos los periodistas siempre tenéis que andar un poco haciendo equilibrios no entre lo que decir la verdad lo que sabéis que ahora el frentino que empezará está muy tenso por los fichajes por lo que dice mp que claro porque al que dice que el madrid filtra el madrid no está quitando nada de mp casi nada entonces cuando salió a hacer el marca hace un mes y pico que más que han fichado ya y luego pues al mar y le molestaba porque y le molestaba mal que dice es que el marca molesta a cada y a mí me lo decían de dentro del club el marca molesta y les molestaba pero está muy tenso pues si me apesta fichado ya ya que es lo que ya sí si ya se ha dicho tantas cosas que ya sólo falta que decir que calzoncillo se utiliza porque ya que no sé qué van a decir más qué van a decir más la casa no sé qué es cada uno se inventa una casa una casa en la finca otra en la moraleja otro en villa verde bajo vamos da igual ya ya da igual me tengo la casa ya en villa verde bajo estaba pensando yo que a lo mejor a lo mejor iba a acercarse a vivir sí con todo el cariño a ver debajo exactamente o sea que entonces en cualquier caso el madrid sigue intentando proteger los fichajes que por cierto hablaremos un poquito más adelante con el tema más tanto el tema de elen y lloro y ahora el tema de florian birch que al final los tenemos comentado tú y parece que efectivamente también es objetivo del madrid o sea que el madrid está ahora mismo intentando proteger todos los fichajes no sí que no sé bueno el mega p te cura tanto que ya parece que todo lo demás casi como que casi que da igual a la gente ya no está diciendo de tener a davis que tienen que hacer 50 millones a ver si puede venir este verano para mí rey bien parece un favor colosal que lo vamos el otro día colosal y yo lo que es un central que es un camavinga de la defensa que si sale bien con el carácter que tiene camavinga hecho a mení que sabes que tienen carácter sabes que los que vienen no se arruga ninguno no no ninguno ninguno es son todos vamos y si este chaval funciona vamos va a ser un central magnífico en disposición que está fichado que va a ser un delantero bestial y que me ap y lo de birch florian birch claro lo dijimos todavía dice el maría ha visto ha visto ese jugador que me dice gente de directivos no tomás es un interior más ofensivo sí sí pero tiene ahí se queda felipe martín que fue el que estuvo viendo a bellinga exacto exacto y ahora se va a quedar bueno ya lo estaba viendo cuidado felipe martín cuando veía los partidos no veía a bellinga veía davis claro también veía a todos y claro veía a musyalá claro y veía a florian birch y a florian birch le han visto características aunque sea más ofensivo como también los modric en su momento ha visto pero en el marí tienes tanto si tienes los recursos y la calidad que tiene modric por ejemplo puede jugar como ha hecho modric por dicros muchas veces antiguamente fueron los dos medio centro acuérdate dos de medio centro eh fíjate tienen tanta calidad y tantos recursos que pueden jugar de lo que quieran y entonces florian birch le ven que es un interior o sea que vale para todo fíjate que está bellinga también hay punta pero que es un es un jugador que quizás creen que tiene carácter 21 años de carácter y la calidad tiene recursos para ser director de juego para jugar un poquito más atrás y dirigir el equipo para jugar interior eso es lo que busca el madrid y entonces florian birch está en la lista para 2025 ahora son 105 110 millones el marido intentará rebajar claro el marido sabes que cuando ve un jugador que dice este es para el club para los próximos 12 años paga o ha pagado por bellingham 105 más los pluses que hay ahora mismo el marido si gana sabes que si gana la champions el marido tiene que pagar un plus de 25 millones al bolisador al bolisador bueno no 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 si efectivamente que casi le sale mejor perder la final que ganarla al bolusia sabes que le sale mejor perderla porque cobra 25 más de lo que le da la champions más lo que es más lo que ya ha ganado oye tomás te voy a cambiar un momento de tema que te parece la despedida de mbappé cuando de repente al que la ifi como sabes en el vídeo el viernes le ignora en los agradecimientos en mbappé al que la ifi suspende el evento que tenían preparado para él y la gente le pita en el estadio que es un poco lo que veníamos comentando tú y yo desde hacía no sé cuántas tertulias te sorprendió no no me sorprende porque yo sé que va a terminar la cosa mal y ya que por mucho que estén parando la cosa va a terminar mal porque al que la ifi y los cataríes no van a no admiten que una derrota o sea ellos con dinero no admiten que la gente no se quede por dinero que la gente entre comillas no se venda por ellos se ha vendido mucho la madre se vendió por dinero y lo voy a decir clarísimamente hace dos años y lo reconoce ella misma ella misma y ahora mismo se equivocó porque vio le vio ya había ganado mucho dinero pero le ofrecieron como tú ya sabes vamos a hablar muy claro el señor tiene un contrato oficial para el felprey financiero que el señor ceferi que sólo permite de 70 millones brutos que le quedan al final 40 40 y pico netos no no es que le están pagando 100 millones más en negro que no aparece por eso se queda por eso se queda como dijo la madre si pido 10 mil me los dan efectivamente se quedó dos años que hicieron la fuerza de dinero claro si te dan 100 millones más los 70 brutos que se quedan 40 ya son 146 vamos a decir que netos más los derechos de imagen que serán otros 50 y 60 se está poniendo 200 y pico millones la madre vio eso y fue dos años más y el hijo reconoció que se equivocó porque eso también lo va a ganar en madrid tú sabes los derechos de imagen que va a ganar en madrid es el fichaje que lo hemos dicho la gente que sepa desde estefano en un mundo que era cerrado con fronteras y que no había los medios que hay en redes sociales y los medios televisivos que hay hoy el fichaje de mvp por el gran madrid se va a convertir porque va el jugador más carismático de los últimos años carismáticos no por el que tenga el carisma sino porque el madrid le ha hecho famoso y el club más grande del mundo que encima tiene la osadía de ganar a lo mejor la decimoquinta champions dentro de un rato van a fichar al jugador que va a ser el fichaje más mediático del mundo y el reparto va a ser fíjate para no romper el establishment de la plantilla el madrid va a pagar 14 millones neto de ficha que es lo mismo que gana más o menos vinicius y bellingham que son 26 en puntos para el club 14 15 millones 26 28 le va a costar al club pero después qué pasa le va a pagar una prima de fichaje de 40 millones netos y sobre todo los derechos de imagen al final del acuerdo que me han visto la última vez es que él va a cobrar el 80% y 75% y el madrid 25 están ahí los 75% tú sabes lo que va a producir el mvp de anuncios te imaginas españa españa como hizo cristiano fuera españa en francia todo el país del mundo tiene el 100% pero los anuncios que salgan en españa con el real madrid va a tener con el real madrid 75 25 que está intentando que sean 80 20 pero es que 7 sabe los anuncios que va a ver el madrid 75 por ciento va a ganar el más con el mar y con 75 por ciento que lo que gana 100% en fuera del mar mar y porque la función el matrimonio real mar y con él va a ser un día bestial te imaginas claro efectivamente ahí va a ganar porque sabe el primer año ganar te voy a decir una cifra ganar 100 millones pero te aseguro que el año que viene ganar 150 la ficha y es nada pero quiero saber cuando fiche por el madrid cuánto le van a pagar las botas va a ser récord mundial a mejor le pagan 25 30 millones al año por llevar unas botas eso es aparte aparte si si rudiger está ganando el mar y 7 millones el doble de que ganaba el chelsea que el chelsea no es precisamente el escalerillas no es escalerilla es un equipo rico de londres y le pagaban tres y medio sólo por las botas y del mar y sólo por estar en el mar y sin haber ganado todavía la champions camojo la gana dentro de dos ratos 7 abrahín que ganaba dos y medio de punto en la bota 5 y quiero saber a mvp ya por curiosidad cuánto le van a dar por la bota porque la vas a ver en todos los sitios la verdad es una locura una locura pero y tú por ejemplo crees que al que la ifi va a intentar sacar algo de dinero de eso bueno es verdad que me has hecho la pregunta sé que va a terminar mal que la ifi ha visto a mvp ya dice oye no voy a esperar más yo lo voy a anunciar ya de que me voy no digo a que tú no sé por qué lo ha hecho bueno para acabar con esto porque ha ganado la liga francesa pero todavía queda la copa no sé por qué no ha esperado hasta la gana la copa quizás porque la copa estaba muy bueno la copa es el 25 26 a la final se daban cinco días para la final del mar y lo podría haber anunciado después de la copa de ganarla no sé pero bueno va por va por libre pero claro ya todo el mundo sabe que el mar y pero no ha dicho el gran mar y claro el gran mar y ya sabes entonces el gran mar y se mosquea porque pues si ya sabes que se va sólo porque la anuncia porque 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 ha jorobado un acto no no o no es que si es que sabemos que se va a ir y entonces que verdad que sea ahora que dentro yo yo como el madrid el mar y querría que se anunciara si gana la champions el día uno pues que se anunciara el día cuatro por ejemplo después de las piostejos él él digo digo de julio qué pasa que ahí estás en plena eurocopa y él quiere anunciarlo el jugador os digo entre el 2 de junio y el carona va a ganar champions y el y el 7 de junio para que cuando vaya a la confrontación con francia no le estén martillando cada rueda de prensa que cuando ficha por el mar y cuando sabes no así que lo que quiere es que de alguna manera todo este tema se quede cerrado ya antes de la eurocopa sí pero el marisa que pasa dice ya el marí puede decirlo ya porque tiene derechos de los tipos y me dice porque me ha dicho de hacerlo es oficial el 1 de julio cuando se ha acabado el contrato de él pero bueno ya él te dice oye no hables dice no voy a hablar nada de esto y él fuera duro francia no voy a hablar de ramar y siguiente pregunta si haces eso se puede presentar precisamente el 5 de julio el 5 de julio con él con él con él sí claro si él sí pero tiene que ser duro si dices que no hablas porque ahora que te pillan pleno copa a ver si sigue en francia pues sigue francia vale y si no lo que lo hagan los dos al ramadí el ramadí lo anuncia el marí quiere montar una fiesta mediática del copón ya no imaginar imaginadas el 4 por eso por eso te quiero preguntar pero un poquito más adelante tomás por eso no quiero anticiparme sin embargo ahora te quiero preguntar déjame que que anote esto aquí te quiero preguntar por lo que tú crees que puedes suponer o ha supuesto ya la reacción del fútbol club barcelona al ver que kilen mbappé va al real madrid y que el madrid pega un salto que yo creo que ya el barcelona se da cuenta que no le puede alcanzar tú cómo ves o cómo va a reaccionar el fútbol club barcelona esto cómo le ha tenido que sentar al barça este fichaje el barcelona de dentro claro sabes qué pasa y esto hay que decirlo muy claro el barcelona está protegido por toda la prensa catalana que es independentista y el barcelona juega el inventivo entonces está protegido y le protegen totalmente aunque haya ya un grupo de catalanistas independentistas de la burguesía catalana que quieren cargarse a la puerta porque la imagen de la puerta es nefasta dicho eso si se estuviera en campo abierto en madrid al portero barcelona le estarían cayendo palos totalmente dicho esto el barcelona sabe que los próximos años bueno el marí es la distancia el barcelona tiene una línea recta que vamos a decir que de 1 a 100 progresa 0,5 cada año el marí progresa a 5 que dentro de dos años el marí le saca 20 puntos y dentro de 20 puntos de que económicamente empresarialmente equipo y saben que va a ser una distancia abismal saben que con la crisis que tienen que están en quiebra técnica total ahí está está permitiendo le te va a jugar sin con fichajes sin sin pagar que es una vergüenza eso lo permite a los demás o sea te recuerdo que al levante le querían bajar por 300.000 euros y a barcelona le han permitido fichar con 50 millones y 20 y 30 no los ha pagado y se le permite es una vergüenza absoluta dicho eso por mucho que le permita a tebas primero porque te vas dice yo vendo la liga y quiero que haya un barcelona competitivo porque los demás con el marí no le llegan ni al sueño fíjate cómo está el villarreal o cómo está el sevilla como está el betis dicho eso les ayuda pero mucho que le ayudes el marí este año con todos los arbitrajes en contra que tú lo sabes que le han quitado ocho puntos y habéis sido campeón vamos habéis sido campeón en invierno el campeón de invierno ya habéis sido el del verano si hubiera habido un arbitraje desde luego desde luego así todo la fíjate cómo va a ganar la liga y la destaja el año que viene que vienen MAP, Hendrick seguro Lenny Lloro posiblemente y Davis o sea la diferencia ya de una empresa que apreció el Real Madrid la diferencia es que Florentino pues trabaja en el Real Madrid como una multinacional claro y los demás funcionan como un equipo voy a decir que el Barcelona funciona hasta como un equipo de barrio que ni paga la diferencia es abismal entonces la diferencia cada año va a ser más y la van a intentar igualar Tebas el enemigo del número del Real Madrid con arbitrajes en contra como está haciendo cada año este año te lo digo objetivamente y lo sabes que lo hemos dicho pero vamos a repetírselo a todos nuestros telespectadores que nos ven en América en Alaska y en Guayaquil y en Chile y en la Patagonia vamos a ver el Madrid le han quitado dos puntos acuérdate cuando el empate Atlético Marí en el Bernabéu con tres penaltis que no se pitan dos puntos en Sevilla contra acuérdate cuando me devuelvo en Goechea anula un golazo de Bellingham porque se interesa por Ocampos que no había pitado ni falta y dos penaltis en ese partido de Navas a Vinicius dos puntos acuérdate contra el Betis Ruibal patadas y patadas a Rodrigo que era de roja le hace un penalti a Rodrigo no se pita y después él en el viento 68 marca el gol del empate y entonces Pellegrini que sabe que lo pueden echar porque le han sacado la tarjeta ya en el 68 lo quita dicho eso ya estamos hablando de seis puntos seguimos contra el Rayo Vallecano en el mismo metropolitano el gol que se anula a de Camavinga por Luliger porque dicen que que tiene un pelo en fuera de juego que no se lo cree nadie vale o sea ocho puntos pero es que el Barcelona le ha ganado seis y ahora digo mañana le ha ganado incluso siete si a ocho y seis catorce catorce puntos más que tenía que tener el Madrid hoy respecto al Barcelona fíjate lo que estamos hablando sería campeón del partido en marzo bueno esto va a ocurrir el año que viene también porque el Madrid sigue enfrentado a la federación en el tema del arbitraje porque sabe por el caso del Barça-Gate y de Negreira que los hábitos son de la club de Negreira y sabe quiénes son y sobre todo porque y sobre todo porque si Tebas les permite ciertos registros de jugadores es que ya estás echando una mano claro fíjate que este año hace un mes Tebas que me dio vergüenza diciendo al Barcelona el Barcelona sabe que tiene que vender y tiene que rebajar la masa a salir en 220 millones sabe que ya no puedo hacer más cogerlo que dice va a tener que vender un gran jugador que es el Araujo Adellón y a lo mejor a dos dice porque tiene que bajar claro el muy gran jugador si a Araujo le pagan 90 millones más los sueldos de los cuatro años que le quedan en contrato se ponen 200 y a lo mejor tiene que vender también a Rafinha a alguien más a Araujo o Adellón y a alguien más que no quiere vender a los dos grandes porque sería demasiado y ya sabe que como diciendo Tebas le decía como ya no puedo hacer nada más porque te he permitido no pagar pero claro todos esos pagos los tienes que hacer ahora todo lo que ha hecho la puerta es que todos los que no ha pagado le tiene que pagar este verano y el que viene claro y tiene que pagar una millonada entonces sólo para ponerse para cuadrar cuentas y poder inscribir hay que decirse a todo el mundo la diferencia abismal el Madrid está pensando ya en cuatro fichas que este verano en Birt y en Arrad Hakimi pagando el que viene y a Florian Birt y el Barcelona está teniendo que bajar la masa de salarial y vender a Araujo de Joni a otro jugador por 120 millones para poder inscribir a 10 a Víctor Roque, oye que es suerte, ¿te acuerdas que Víctor Roque era el nuevo Pelé? ahora lo quieren vender, ahora lo quieren vender, alucinante, le van a vender por cuatro duro, bueno como lo han pagado que se lo darán gratis claro y encima lo van a malvender más que otra cosa claro, claro, no, si es que no lo han pagado, lo que van a hacer es quitársela que han firmado a Víctor Roque cinco años y le han pagado una ficha de 5 millones netos más que se convierten en 10 brutos, pues así me ahorro 50 millones de lo que debo lo van a, lo van a, al mejor postre si no han pagado nada si no han pagado nada, si por eso sabes que no lo podrían inscribir el próximo verano la próxima liga, si no han pagado vaya, desde luego tienen una por delante bastante interesante oye Tomás, déjame preguntarte, vamos a pegar un pequeño salto otra vez al tema de Mbappé un poco viendo después cómo reacciona el Barça ¿cómo crees que será la presentación? y ahora te vuelvo al tema que me has comentado antes ¿cómo crees que será la presentación de Kylian Mbappé? porque por lo visto dicen que va a ser monumental va a ser monumental, en el estadio Bernabéu, todo lleno, es que va a ser peor que un partido o sea, va a haber mucha gente que va a estar en la puerta que no va a poder entrar porque van a poder entrar 84.000 personas si admiten incluso sillas en el CEP, pero bueno, los CEPES no menos mal que estará quitando el CEPES y un escenario como un concierto y pueden meter gente, podrán meter a 90 y pico mil pero es que van a querer venir 250.000 eso no es problema, o sea, esa presentación va a ser más que un partido madre mía yo hago las presentaciones de Benzema y de Cristiano Ronaldo en julio julio en verano, y no se cabía pues fíjate ahora con Mbappé y si encima en julio que es un mes antes no te crees, va a ser un problema la gente va a estar en la calle ahí yo creo que van a tener que poner pantallas en la calle probablemente claro, es que no van a caber dentro no van a caber dentro, va a ser bestial ya están pensando que si no vas al Bernabéu tenés que hacerlo en el Bernabéu bueno, lo podéis hacer en el IFEMA y a campo abierto pero es que vamos, es que va a ser bestial al final la grada, tenés que hacerlo aquí ¿Es verdad, Tomás, que dicen por ahí que Florentino está pensando en hablar acerca de lo que ocurrió en 2022 para aclararlo todo durante la presentación? Sí, yo creo que sí yo creo que sí claro, tampoco es que va a decir tampoco puede decir que que bueno, que sí, va a decir Florentino va a decir a lo mejor que no vino por las presiones políticas de Macron, de Sarkozy que no sé si lo mencionará de los poderes políticos franceses y sociales que es verdad que la presión fue muy fuerte porque tú defiendes la liga francesa no el PSG contigo la liga francesa se ve en el mundo sin ti ya no se va a ver igual claro, la liga francesa que viene va a ser la liga de mi barrio no le va a interesar a nadie a nadie a nadie la va a ver Luis Enrique y su familia no va a ver si es que sigue no la va a ver nadie más porque ya me dirás tú para qué vas a ver para ver a Asensio y a Cagin Lee bueno, pues vale sí va mal pinta mal va mal y dime yo le digo a todos nuestros espectadores dígame usted jugadores del Lille dígame jugadores de cualquier del Olympique de Marsella del Olympique de Lille y del Olympique de Lille y del Gironditte pues Dios y la gente no sabe de nada de Francia solo sabe el PSG MAP y Asensio Cagin Lee y Gonzalo Ramos y Colom Guani porque los han fichado ya está efectivamente y Keylor sale su plente y el italiano nuestro gran portero de una loma el italiano que es más malo que la puñeta pero bueno eso está sí, sí, sí no, estoy contigo pero igual claro, durante la presentación imagino que algún tipo de evento especial algún tipo de concierto algún tipo de vídeo especial que tú entiendas que puede haber sí yo creo que sí aparte del vídeo de sus goles con Francia imagino no sé si con el PSG pero con frente seguro claro, cuando gana el mundial y después de los tres goles que meten en la final ante Argentina yo no sé si utilizarán jugadores del PSG puede que sí puede que no o a lo mejor incluso le graban a él me refiero a lo mejor en casa venga dedica yo unas palabras como madridista o algo de eso sí, a lo mejor con su familia sí, algo así para más acercamiento con los aficionados sí, con su familia con su madre posiblemente sí sí y con su hermano que habla español ya sabes sí, posiblemente eso sería bien para aplicarse más al madridismo porque mira acabo de hablar con José Miguel Esteban que es un gran profesor y gran madridista y que bueno me ha preguntado por los puros que me fuma y que no fuma que realmente no hace eso porque le querían regalar puros su empresa y esas cosas y me decía yo es que de verdad no trago mega pesa y eso le pasa a mucho madridista lo digo no lo trago me lo tenéis que convencer claro tienes que convencerle cuando esto que están diciendo que hable la familia que hable que hablan español perfectamente y después convencerle que ganaste a la pública en el campo porque la gente está muy tú sabes que la mayoría de los madridistas están muy dolidos por lo que hace dos años lo único yo creo a lo mejor el madrid también va a ayudar y la directiva va a ayudar y Florentino va a ayudar a limar las perezas yo creo que le van a lavar un poco la cara de cara al madridismo ¿no crees? sí por eso es verdad que la presión que la madre tiene más años lógicamente tiene cuarenta y pico y el padre pero que él con veinti ¿qué tenía? veintidós 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 cuando veintidós cuando dijo que no ultimara la presión de Sarkozy y la presión de Macron presión del gobierno fue grande tú sabes como es Francia lo hemos hablado en este programa Francia es un país que ojalá fuéramos aquí así es nacionalista le voy a sentir la palabra defiende Francia le diga por favor defiende la liga francesa quédate más tiempo y lo que hizo el PSG es cobrarle o sea y la madre porque son al final 200 millones al año pero él sabe que en el Madrid no se había ganado más pero eso ya no es el dinero si es que en el Madrid vas a ganar mucho más dinero porque la leyenda y el aura de haber ganado fíjate es que dices el aura que te da y el dinero que te da a ti y al club ganar ya con el MAP ya es el sumo porque ahora mismo que es jugador de mundiales claro fíjate como hace un año y medio o dos el MAP que no ganaba el balón de oro ni nada ni el FIFA World Player porque el PSG no gana nada pero dices si está en el Madrid habría simplemente ese balón de oro estos dos años seguramente y él sabe que ha perdido todo que ha perdido el primer puesto y ahora fíjate si no ha perdido que lo hemos dicho y que es un objetivo que ahora mismo el número uno es Vinicius y el segundo puede ser Pelican y él es el tercero porque Jalán tampoco está muy allá pero a lo mejor es el tercero es que ahora mismo ahora mismo el número dos Vinicius es segundo en Pelican que ha bajado el rendimiento por la lesión que tiene de rodilla y el hombro que el otro día fue infiltrado porque el Bayern fue infiltrado está muy jolobado pues el gente por eso dice no está bien porque fue infiltrado la rodilla para jugar y fue 85 minutos acuérdate claro oye y tú tú crees bueno cuéntanos esto que se dice por aquí de que efectivamente Mbappé le llamó en 2022 a Florentino después de darse cuenta que había metido la pata con su decisión claro te acuerdas que no se fue te acuerdas que fue en mediano de agosto un poco antes cuando dice que el 2022 que dice que no viene y después el día mira dos o tres el día de septiembre entonces mi compañero dice me reconozco que me he equivocado ya se acaba el mercado ya dice me he equivocado me he equivocado y mi madre se ha equivocado y yo que dice he cedido a Francia y mi madre ha visto el dinero pero es el problema de cuando tú no dijes tu carrera o sea el problema si está Jorge Méndez ahí si está un agente importante claro que estaba en el Madrid es más si hubiera dicho caso tiene una abogada que es magnífica que es la que vende el marketing de él que es la que le produce bueno él produce muchos derechos y imagen por sí solo pero encima tiene una abogada que trabaja muy bien que es Delfín Berheiden que fue el primero que la publique lo que era lo importante que era ella hace cinco años y que le digo la madre el padre y él tienen que hacer caso a esta abogada que le decía en el Madrid vas a ganar menos dinero pero vas a tener la leyenda y el aura digo no tienes razón no va a ganar tanto dinero de momento pero si tú fichas por el Madrid a la larga vas a ganar mucho más dinero cuando tengas 31 y cuando te refieres del fútbol el Madrid te dará dinero como comentarista como embajador el Madrid puede hacer lo que quieras vamos a hablar muy claro Gento Amancio Pirri ahora Penito que acaba de fallecer hace unos años que todos Miguel Ángel que acaba de morir después de Lela todos los futbolistas han seguido cobrando el Gran María hasta su muerte y apoyados por Frentina apoyados por el club y apoyados con medicamentos con todos los tratamientos y tú que vas a ser un embajador como Pigan que era embajador si quieres una leyenda del Madrid si tú quieres toda tu vida vas a ganar mucho más dinero no de golpe sino bueno pero es que ahí se equivoca el primer año a lo mejor no ganas más pero a partir del segundo año con lo de hecho imagen va a ganar con el Madrid mucho más hombre y además ya para toda la vida o sea es que realmente Mapeo ha venido para ser imagen del club yo creo que para los restos si es listo si es inteligente y no hay que estudiar Nesford y en Cambridge si eres inteligente eres la imagen del Real Madrid para toda tu vida vamos a hacer un caso muy claro y lo voy a decir el señor Sergio Ramos ha cometido el mayor error de su vida como lo que es Cristiano Sergio Ramos era leyenda acuérdate iba a batir todo el récord de partidos de Champions y por ego por ego se cree que es el rey del mambo el Madrid dice 30 de marzo como no renueves no renueves nueve millones y media te vas al país de Yemen y ganas lo mismo lo que te fue el Madrid nueve millones y media o sea por ego tonto ganas el país de Yemen lo mismo que le daba el Madrid de un año no el país de Yemen era un año más uno el Madrid te como dijo Pepe un año un año si tú rindes vas a seguir jugando mira Madrid con 38 podía jugar va a jugar hasta los 34 y podía jugar hasta los quisiera a lo que decir y ahora mismo Ramos sería el embajador del Madrid para toda la historia fíjate fíjate y qué ha hecho irse mal irse al Sevilla o sea no porque ser al Sevilla sino porque has destrozado tu carrera claro podría haberse ido como una leyenda del Madrid mucho mejor claro claro y lo ha hecho muy mal pues si este MP tiene dos dedos de frente y le aconseja a mí y te deja al consejado pues ya lo digo vamos eres vamos eres la imagen de Ramarín para toda tu vida claro como centro lo ha sido y como tanto como Di Stéfano como todos efectivamente como tenía que haber sido pero bueno al final si es que les da por donde les da o sea que entonces él de alguna manera intentó acercar posturas con Florentino para suavizar un poco la cosa claro y dice no porque sé que me he equivocado y dice sé que me he equivocado y ahora qué hago aquí con el PSG alguien dice no vamos a hacer un equipo para ti vamos a fichar y a quién han fichado al final lo hemos hablado muchas veces han fichado a Colombo y a Cagli a Asensio y a Gonzalo cuatro delanteros más el MP5 solo pueden jugar dos o tres o sea que fichan gente para el banquillo y no hemos dicho y echan a Berratti no tienen centrocampistas y no tienen centrales tú eres un equipo pues así le va así le va desde luego y así va a terminar ya lo veremos y bueno por lo visto también digo que este verano la van a liar otra vez que van a reventar el mercado sí ahora te digo venga vamos a reventar el mercado señor Alkeleff y señor Emir que estás allí en la jaima ¿con qué? ¿a quién vas a fichar? a ver si haces un equipo no sé los nombres ¿no? ¿a quién van a fichar? a ver ¿a quién? sí a ver si es verdad venga fíchame allá en Musialat fíchame a Birtz venga a ver si tienes que ya no es dinero Tomás que es la imagen también claro dice pero si tienes que hacer un equipo tienes que fichar centrocampistas tienes que fichar centrales tienes que fichar un lateral izquierdo es que de verdad les falta de todo ya les falta de todo Tomás vamos a dar el salto ya a la operación que lógicamente más espera el madridismo que es la operación salida algo actualizada ¿vale? vamos a empezar con Nacho porque algunos todavía han dudado a pesar de lo que salió la semana pasada de que se vaya a marchar ¿qué nos puedes decir de Nacho? yo es que fíjate como Nacho esto le ha pasado varios años a un año tenía que ocurrir y siempre se ha quedado dice yo ahora mismo lo que te he dicho dice Nacho ahora este año va a jugar un 30-32 partidos el año pasado jugó el 44 el anterior 42 el anterior 33 este año ha jugado un poquito menos bueno porque y al final ha jugado bastante porque estaba fíjate primero se lesiona vale pero está Rudiger está Chuameni militar también estaba lesionado pero juega 30 y pico y al final termina siendo titular del equipo contra el Bayern contra el City y vas a ser titular en la final fíjate me voy a la MLS porque ahora viene Lenny Lloro y van a estar cuidado va a estar Rudiger vamos si no pasa nada va a estar Lenny Lloro que es muy joven pero a la va vamos a ver cómo vuelve o sea vuelve en noviembre y vamos a ver cómo vuelve y Militao está volviendo ahora y vamos a ver cómo oye cuidado que y si está Chuameni también si quieren meterlo de central pero al final te vienes jugando Lenny Lloro que viene también ahora dice que tiene una oferta de la MLS y me voy a ir los otros años tampoco es que paga tanto la MLS es porque la mujer tu mujer los niños oye vamos a Estados Unidos es una experiencia aprenden inglés oye mejoran el inglés viven en Estados Unidos ya saben el inglés magníficamente van a un colegio internacional eso es verdad pero también lo puedes aprender en lo que viene ya ya sí que te da igual un año más que otro claro dice no y que 34 me dice oye cuidado dice yo egoístamente vamos a decir si ahora estás Champions Nacho ya se convierte empata a Gento con Modric con Carvajal que tiene 6 Champions con Gento cuidadito cuidadito 6 Champions y Kroos porque tiene 5 con el Madrid tendría 5 con el Madrid y una con el Bayern los 4 empatan a Gento quiero que bien te quedas si la cosa no sale muy mal con MAP Lenny Lloro Hendrik y Davis no me estallaría que gane un otro Champions ¿no? ¿no crees tú? ¿no crees tú? exactamente hombre y además que también este hay que llamar a jugar con Mbappé ¿no? y juntar con ellos evidentemente y al final vas a jugar los 35 o 30 35 partidos que vas a jugar y vas a ganar la séptima ¿eh? efectivamente y te vas a quedar tú ahí y a lo mejor Kroos también fue la gana contigo sí Modric ya no estará claro dice Carvajal sí fíjate lo que estamos diciendo ¿eh? es verdad por cierto Tomás Kroos y Modric al final ¿qué va a ocurrir? porque ahora dicen que si se ha quedado uno se va al otro bueno Kroos sigue diciendo que lo va a decidir después de la final de la Champions vamos a ver lo que pasa yo creo que si la gana la madre está diciendo que juega un año más yo creo que sí pero ¿sabes? es que no sabe si irse a lo grande y digo yo entiendo lo que quiere decir me voy a lo grande a ver si viene va a ir la cosa mal vamos a ver lo que acabo de decir Nacho la cosa no puede ir muy mal con cuatro más nuevos fíjate los que vienen si ya has ganado con estos que es un equipazo que es el mejor equipo cuidado con el City como plantilla el City a lo mejor nos supera al Madrid poquito digo los 20 haces una paración de 20 y nos supera cuando vengan estos cuatro ya la plantilla del Madrid está igual que la del City por lo menos no, no, sí, sí, sí cuidado yo al City entiendo que hay un banquillo del Copón que el Madrid también lo tiene pero ellos tienen más claro, vamos a decirlo ¿por qué? a todos los espectadores de todo el mundo y toda América del Norte y del Sur y del Centro porque el City le paga en los Emiratos Árabes Unidos el señor Inman Sur que paga lo que haga falta entonces lo que pasa es que lo hemos dicho muchas veces el PSG lo hace muy mal con el dinero de Qatar y el City ya aprendió con Guardiola Wittgenstein y Solán Martínez a hacerlo bien y tienen 20 jugadores muy buenos entonces el Madrid ahora con estos cuatro que vienen que vienen dos seguros y un tercero casi seguro Lenny Lloro y vamos a Ben Davies que yo creo que también también se ponen al mismo nivel entonces ahora lo que voy no te puede ir muy mal la que viene que vas a jugar si no está Madrid vas a jugar hasta 40 y pico partidos como este año que juega a todos casi todos es más va a jugar demasiado y con este equipo que viene pero hasta levantar la séptima también no creo que te vaya muy mal claro ahí está ahí está el tema y oye y alguna salida que pudiera ser inesperada algún sartenazo alguna cosa que no que no esperamos alguna traumática primero decirlo de Madrid no le va a asociar la renovación van a hablar esta semana o la que viene su representante se va a reunir con Florentino para si se queda o no se queda para que le digan y no hay oferta y no creo que cambie nada no creo que sabes como es el mundo del fútbol que gane la Champions y le digan pues mira si quieres te damos un año más no creo porque el 9 de septiembre cumple 31 años y a Moritz sí que se le acusa le pasó en 2018 acuérdate después del Mundial que va a jugar la Eurocopa y eso le desgasta mucho ya ahora lo mismo y le ofrece un año más porque no es costo el dinero él admite lo que le den como si le bajan la ficha a lo mejor sigue no lo creo pero bueno traumática si Nacho se va que yo solo quiero verlo porque Nacho y Telelaura que tiene el de leyenda yo me quedaría hasta siempre claro eso pesa eso pesa y Lucas Vázquez lo mismo Lucas Vázquez también ha ofrecido renovar tiene también 33-34 y tiene también ofertas y al final renovó y se quedó pues yo me quedaría porque lo que tú dices ganas 5 millones y medio Lucas Vázquez de sueldo neto pero las primas y tal de título liga la Supercopa en España ganada en en Abesodín y posiblemente la Champions se te pone ya en 8 millones y medio o 9 millones cuidado te lo ganas en el campo y dices ¿no te vas a quedar a ganar Lucas Vázquez en la sexta? porque Lucas Vázquez tiene 4 ¿no te vas a quedar a ganar también el año en la quinta? cuidado ahí está el tema claro que a lo mejor le pica el hecho de grasa ha ganado en la de 16, 17, 18 claro también te conoces en 5 y que no te vas a quedar yo es que eso además lo que he dicho antes de Ramos y de de Mbapp si Lucas Vázquez que es más es que está formada cantera te quedas vas a seguir en el club jugando hasta el final vas a trabajar en el club puedes entrenar a equipos inferiores puedes ser embajador puedes ser lo que quieras en el Madrid yo irme me cuesta mucho era traumático dices José Lula no ha ofendido ya a renovar lógicamente que se lo ha ganado y lo va a tener crudo porque sabes que si está Hendrik Rodrigo Mbapp y Vinicius y Guller lo tiene difícil otra cosa es que se venda cuidado que no digo que ocurra otra cosa es que a lo mejor Rodrigo piensa quedarse un año más pero hoy si le hace una oferta bestial y dice el Madrid le va a decir que él elija Rodrigo en principio lo digo quiere ver el año que viene vivir la llegada de Mbapp y de Endic como le afecta que va a jugar menos lógicamente menos minutos ahora mismo es titular y va a jugar menos ahora quiere ver como le afecta y según como le afecta el año que viene decidiría si se queda o se va yo como Rodrigo me quedaría siempre ahora en Inglaterra le van a ofrecer 14 millones de sueldo eso ya lo sabemos entonces ¿qué quieres? ¿hacer leyenda en el Madrid o irte a Inglaterra? yo me quedaría yo he visto que Rodrigo a veces se ha mosqueado cuando le han quitado yo sin titular me lo he ganado pero vamos a ver lo digo además eso son culpa de los representantes siempre sí que también encienden un poco claro lo digo que el Madrid te necesita como 9 porque Bellinga te ha quitado un poco el expuesto de media punta y tú no eres un 9 y al final sale José Luis marcando gol y tú no lo has marcado eso tienes que verlo es que en el Madrid como dice Florentino en el Madrid casi nadie juega en el puesto en el que lo haría mejor porque hay tanta gente buena que está en la izquierda y Rodrigo tiene que ser la derecha ¿me entiendes? que jamen un jugador supuesto al final como tienes si pichamos jugadores de tanta calidad que tienes que jugar en otros sitios porque son muy buenos y no lo podrían y en el Madrid final Florentino juega de medio centro juega de interior derecha juega de Madrid juega de medio centro de pivote o de interior derecha Valverde ha sido medio centro y interior derecha o no cada uno cada uno ha sido central y tienes que jugar de todo exactamente y el jugador no te rinde y ahora si juega por izquierda es bestial muchas veces oye marca el gol en el campo de Manchester City por eso digo que hay misiones el par contragolpo es muy bueno pero después no es un 9 lo digo la autocrítica que hice el otro día lo pulqué en el debate y lo dije en este programa antes hay una autocrítica positiva que me dice no puede ser que un jugador como Vinicius contra el Bayern haga 7 jugadas de gol de pase de la muerte de meterse hasta el Corbejón dar el pase y que no entre ninguno porque no hay un 9 acuérdate hay un tiro de poste otro que se va fuera y no había 9 si está José Luay mete 2 o 4 ya ya no hay extremos en el mundo dice el único por eso va a ser el mejor del mundo tuviste lo que fue se iba a Kimmich iba también un central a tapar y se iba hasta con la mano le paraba no puedes estar ante el borde de la pequeña y dar 7 pases y eso es una autocrítica y no marcar ni uno y al final te marca el Bayern antes y tiene que salir José Luay y a la Eurica y a central por la derecha y por la izquierda y Rüdiger para que no se dan cuenta va por la derecha por la izquierda pero no centra y marca José Luay pero es que Vinicius hizo 7 jugadas de esas de garrincha de estiales de meterse hasta dentro del Corbejón en el área casi de borde y central el pase de la muerte y no hay un gol porque no hay 9 Rodrigo no hay un 9 claro exactamente exactamente oye Tomás y ahora que hemos visto una perspectiva de la operación salida ¿me puedes comentar algo más de más tanto o no? ¿cómo está el tema? ¿cómo está el fichaje? sí perdón si te voy a decir me has dicho antes de la salida traumática salvo que sea la de Rodrigo que decidiera me han dicho que se va a quedar y va a ver la de Rodrigo sería además sonada ¿no? porque viene Entry porque viene MMP que no digo que se vaya que sería que va a tener ofertas básicamente y a Madrid le van a hacer 130 millones y a eso ya sería ya más el ceballo se va a ir que lo sabe es al Betis seguramente y yo otra salida no veo ya que decida nunca porque a Zonacho otra salida no veo porque el Madrid vendí le han dicho que se vaya él no se va termina el contrato en 2025 se queda se abocará con una oferta bestial y entonces Madrid decidirá si lo renueva o no que es lo que quiere hacer Otis no veo traumática ninguna salida salvo y creo es que diera la sorpresa pero porque él lo decide cuidado ya sí que no es que el Madrid lo venda o que le salga una oferta y nada de eso el Madrid ganando el Madrid Florentino el Madrid para eso y eso sí que lo digo porque ha habido otros presidentes en otras épocas que no es igual no voy a decir nombres porque están fallecidos pero ha habido otros tratamientos con otros jugadores que no ha sido tan el Madrid un jugador que tiene contrato el Madrid le dice que hay ofertas nunca te presiona dice que a Semino se fue porque quiso se fue porque quiso el Madrid nunca te presiona se fue cuando se acabó el contrato va a ir cuando acabó el contrato entrao cuando acabó el contrato o sea acuérdate a Javá se le dio una indienización porque ya sabía más rentable dar una indienización que pagar un año entero y fíjate si estaba mal y engañando al club con sus lesiones que se retiran al fútbol dicho esto el Madrid no le va a echar a nadie si se va a el equipo que quiere más tanto o no el Madrid va a negociar para que sean sabes que los argentinos lo hicieron bien el River le puso una cláusula de 45 porque había otros jugadores que se han ido con 18 o 20 millones al Manchester City y no les ha costado dice el Madrid va a intentar que sean 35 más 10 ¿me entiendes? ya y bajarlo dice te bajo a 40 si te lo dejo cedido dos años en el River porque tiene 16 nos bajamos a 39 o a 38 40 como mucho eso va a ser posiblemente el acuerdo pero además él quiere ver al Madrid ha visto otro fíjate otro interior como Bellingham un interior de ataque que tiene regate que tiene tiros recursos fíjate Florian Bill de Bellingham y más tanto uno dentro de dos años y Florian Bill dentro de uno podría ser fíjate ahí cómo está buscando te das cuenta cómo está buscando el relevo de Kroos y de Modric sí sí va por ahí los tiros cómo está buscando diciendo y ya no encontramos jugadores de esta calidad y hemos visto a Florian Bill que tiene esos recursos y más tanto uno también los tiene y Bellingham también los tiene por supuesto están buscando visto el relevo bien buscado joder la verdad es que le están tirando bien porque además son chavales jóvenes y bueno en el caso de Pierce es que ya juega en la élite pero el caso de más tanto uno es que tiene buena pinta porque él ya ha dicho que quiere venir ¿no? a su entorno sí sí ha dicho que quiere venir el Madrid por supuesto ve a Valverde y dice me viene a la terra el Madrid además porque es una cosa que el Madrid que lo hemos dicho aquí en este programa a todos nuestros amigos de toda América y de España y de todo el mundo que lo escucha que el Madrid ha conseguido que el equipo que más que ficha y que tiene que fichar KMMP y Estelares y de Jazar que no salió pero que al final ficha a jóvenes y juegan hace 20 años no jugaban los jóvenes acuérdate solo jugaban fichajes acuérdate no sé el Madrid tiene ficha a talentos de 28 años como Vinicius claro ficha con 17 acuérdate Rodrigo y Vinicius y cuando lleguen los 18 juegan y Vinicius es titular y Rodrigo va jugando cada vez más y juega muchísimo y al final también se comienza titular y viene Valverde con 18 y cedido en el deportivo que no le trataron muy mal y no supieron verle y cedido dos años en España y viene con 18 y es titular y juega poco a poco y juega y claro en el Madrid cuando no es titular juegas 40 partidos y en el titular juegas 50 es que Valverde Isco era suplente y jugaba 42 que era más de lo que jugaba en el Málaga claro pues eso sí porque juegas Champions juegas eliminatorias juegas Supercopa es que en el Madrid tiene unas 17 partidos que los demás equipos no tienen ese es el tema más importante entonces lo que estamos diciendo el éxito todos los jóvenes quieren venir al Madrid ¿por qué? claro y todos quieren venir y el mismo Víctor Roque quiere venir al Madrid pero no tenía sitio y se lo fue al Barça ¿por qué? porque el Madrid Valverde juega Brahim juega Rodrigo juega Vinicius juega Camavinga juega con 18 años Chomení juega Polín juegan todos los jóvenes claro claro y militado hasta que ya por fin le dieron partidos también juega claro eso es importante oye Tomás pues dime ya cómo está el tema de Davis también porque parece que se había como torcido últimamente bueno yo creo que no podemos decir asegurarlo pero el Madrid muy listo para eso jugaba el Madrid contra el Bayern encima fíjate le tenían castigado que si el Bayern fue muy tonto anteriormente suplente en el partido de Múnich salió 5 minutos en el Berrabius salió en el minuto 28-30 cuando se lesionó un jugador del Bayern jugó de extremo y nos volvió locos loco ya el mejor marcador del Madrid que es Carvajal no podía con él ¿te acuerdas? se metía marca un gol y nos volvió locos digo ese jugador si está en el campo del Bayern no sé qué haya pasado no sé qué haya pasado pero juega ese jugador dice yo veo en Madrid y dijo no ahora se están enfriando la cosa son filtraciones interesadas para que el jugador no sufriera en un duelo con el Madrid fíjate encima marca un gol tú fíjate si hay un regate de Vinicius a Davies o de Rodrigo lo deja sentado y hay un gol y las críticas que iba a tener en Alemania serían bestiales o un autogol en Madrid tapa mucho eso porque el jugador sufre mucho de hecho está sufriendo tú sabes que como no es nueva lo tiene en el banquillo el Bayern de manera tonta yo no sé un jugador que juega a una marcha más que todo el mundo ¿viste la velocidad? bestial claro vamos a taparle fíjate tú sabes cómo es el fútbol un rebote una mano el fío fue al revés sale juega bestialmente lo demuestra juega de extremo en medio de lateral y mete un golazo y nos trae jaque nos trae con jaque totalmente es un cacho de crack eso no hay ninguna duda además el tipo es que yo creo es que a él se le ve le encanta subir es bestial pero ¿viste como la velocidad que tiene? es fibroso delgadito o sea como si hablo y Carvajal que es un pitbull y el pitbull no podía con él y le perseguía y se iba cuando corría y seguía y iba con el balón y Carvajal iba a su par y no le llegaba era bestial era bestial era espectacular la verdad es que fue muy bonito el lance independientemente que nos marcara el gol y que casi nos echara pero lo cierto es que es muy bonito y Carvajal le hizo bien que le tapó varias veces pero hubo varias jugadas que se metió hacia el interior hacia el centro y Carvajal seguía cuando seguía y seguía seguía que le sacaba un metro y Carvajal corre más que nadie cuidado le sacaba un metro y tampoco le hizo falta porque no iba directo a puerta pero era la velocidad que llevaba con balón era bestial y Carvajal no le supera a nadie a correr y ostras este tío juega a una octava marcha ya lleva otra velocidad porque tiene un físico que se lo permite y yo creo que al Madrid le iba a dar un vuelo pero espectacular a mí me dicen me dicen la gente no pero para qué lo queremos tenemos a Mendy que defiende no no si yo Mendy va a defender déjalo es que tenemos a para qué lo queremos como que por lo queremos este juega de medio izquierda de este medio izquierda de lo que quiera de lo que quieras vamos de lo que quiera teniendo en la franquilla me da igual vamos yo lo saco vamos dice que Mendy que no si Mendy tapa por delante de Mendy este que juega por delante de Mendy ya verás ya verás no 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 y desde luego iba a ser la bomba yo personalmente creo que era una banda izquierda que como con la complementemos con una banda derecha igual o parecida la bomba es que dice no está bien que va a jugar por donde quiera y dice no pues es que es que lo bueno de Davis que puede ser hasta un medio izquierda se mete hacia el centro en diagonal lleva un ritmo hay que ficharlo fijo hay igual que que juegue Mendy de lateral una vez juega de lateral y Mendy descansará claro exactamente tú traelos tú fíchalos y ya veremos qué hacemos con ellos es lo importante ¿verdad Tomás? claro claro y en principio bueno se quede también Frank García otra cosa es que viene si viene Davis y que Frank García fuera cedido bueno yo yo me quedaría con Frank García que le puede ceder un año porque está Mendy y está Davis bueno si quieres pero vamos a mí Frank García también parece un toro o sea tampoco lo mandaría por después en el sentido de que va a haber plaza porque si se va Madrid posiblemente si se va Ceballos y pues si se vaya o Nacho o no ya veremos o Lucas ya son tres ¿me entiendes? ya hay bajas claro ya hay bajas hay sitio para todos otra cosa que oye no vas a jugar tanto bueno ya veremos ya veremos no no está complicado el tema oye Tomás ahora si ya toca el tema estrella Florian Beers ¿qué ha pasado? porque de repente parecía que era un rumor que no iba a ningún lado que ya hemos fichado mucho y de repente Felipe Martín se presenta allí para los que no sepáis Felipe Martín es un jugador del Real Madrid y resulta que le está haciendo un seguimiento ¿qué ocurre? ¿qué nos puedes decir Tomás? claro el Madrid tiene en Francia tiene un jugador importante en Eureka Lefant manda está con José Ángel Sánchez y tiene la división internacional tiene los jugadores en toda América Latina en Brasil en Argentina y en Europa se meten en Francia y en Alemania que son los sitios donde más se sustan jugadores futbolistas para el Madrid tienen Inglaterra pero ya cuando buscan específicamente mirar jugadores hay un espojeador que está mirando en Francia a Chomeny a Camavinga y en Alemania con Bellingham empiezan a decir oye los informes son muy buenos tienen otros informadores allí de alemanes que son españoles menos cualificados o sea con menos rango cuando oye que juega muy bien que Bellingham tiene recursos bestiales que tiene recursos lo que hace falta en el Madrid toda clase de recursos visto los regates que hace Mori y Bellingham como salen de una presión de tres jugadores y salen son recursos bestiales que casi nadie tiene entonces ya Felipe Martín siga a Bellingham que eso es lo que no se sabía no sea públicamente sabíamos que lo estaban viendo Felipe Martín que siga a Bellingham y a todo eso claro está viendo la Liga Alemana ve a Davis ve a Bucciana claro está viendo todos y ve a mí y también Florian Vist ya Bellingham ha visto todos sus informes confirmados por Juni y Calafat y por cosas que sabes aparte que ven vídeos y por los partidos por la tele pero dice ya le sigo allí porque veo los movimientos que la gente en la tele no se ve tanto y le veo todos los movimientos sin balón y con balón que es lo que ven los jugadores ya siguiéndole de un año y medio a Bellingham que ya lo tenían fijado ya se habrá hablado con la familia vamos a hacer el traspaso para esperar un año y medio hasta que tenga la edad que total ahora te vas a sentar en Vir que ya le estaba viendo antes Florian Vir lo que hemos dicho antes tiene recursos tiene regates ofensivos es más un interior más ofensivo pero tiene regate con la derecha con la izquierda recursos para salir de la presión que es lo que tiene Madrid mucha técnica que es como Modric y es más rápido es más rápido que Cross y se le puede reconvertir en un momento dado en medio centro en director porque tiene todos los recursos entonces ahora dice vas a seguirle durante todo un año para confirmar claro primero es primero hacen estudios de su personalidad si tiene carácter alemán se trae a un díscolo o sea que se ha visto Cross sale bien Bellingham sale bien que es inglés pero bueno mi inglés también con emigrante es una mezcla muy rara pero es un líder Cross es un es que dirige tranquilamente teutónico y dice que el fútbol es como si no pasara nada como si cae una bomba nuclear y no se mueve y este jugador lo están viendo que tiene carácter que tiene personalidad pero tiene un año y tiene los recursos le van a seguir un año y dice si es así como en Bellingham vamos a apostar a tope vale 5 o 5 o 110 dentro de un año iremos a poder cuando se vaya Cross iremos no este verano porque si traen a 3 o 4 ya es una inversión muy grande ya sabes Lenny Lloro Davies Emendrick y Mbapp posiblemente en el que viene iríamos a por si confirman que sí es un centro campista para sustituir a Cross y a Modric y se va a orallar para tomar ese relevo pues entonces van a ir a por él Felipe Martín está allí sigue viendo la liga alemana por supuesto siempre y le va a seguir todos los partidos yendo a los campos aparte de que a algunos lo veas por la tele yendo a los campos va a la liga alemana campo a campo a Verde tanto fuera como en casa que es lo que hizo con Verde Verde cómo actúa en situaciones críticas con goles en contra Verde cómo reacciona cómo rinde en cada situación y el bolsador en este caso el Bayern Leverkusen ganó la liga no es el Bayern aunque el Bayern Leverkusen ha sido una liga mejor que el Bayern pero claro que es un equipo ha sido el alma del Bayern Leverkusen con Xavi Alonso para ganar la liga claro exactamente y le van a seguir un año y va siguiendo claro él lo va a los campos le ve en casa y fuera y de paso también claro que hace Felipe Martín también ve por la televisión si está en el campo viendo a la Bayern Leverkusen por la televisión ve Luciana a pegar a los demás porque hay seguimiento de otros jugadores claro pero cuánto crees que puede llegar a pedirle el Bayern Leverkusen al Real Madrid por este jugador ¿cuándo crees que puede costar? pues más de 100 millones seguro sí ahora mismo 110 en Madrid intentaría posiblemente que diga vamos a decir que 90-95 90-95 y 15 en bonus que ya saben que si gana la Champions que si gana la Liga ¿sabes? o que da el balón de bronce pues esas cosas se pagan posiblemente por objetivos claro fíjate al final pagas porque si viene Florian Bid dentro de un año y pico ya está en MAP muy tontos tienen que ser para no aspirar a la Liga de la Champions no ganas títulos ¿no? no, no está claro pero la verdad es que sería un plantillón yo es que no sé Tomás es que es increíble los nombres que hay claro vamos a decir estamos hablando ya dentro de un año ya no está en Kosi Modric posiblemente pero ha venido Florian Bid fíjate claro y a lo mejor si ven y Copaz está Guller claro es que fíjate en la renovación como se va haciendo madre mía ahí vamos a tener un atasco bueno bueno claro pero al final el marido juega mucho ha visto y tiene que jugar miércoles sábado a miércoles sábado y afínate lo bueno es que los relevos sean como lo decíamos del City de los 8 espérate que viene aquí la policía aquí viene la policía se ha ido ya de urgencia lo bueno es que 8 o 9 jugadores que son suplentes es que son tan buenos como los que juegan claro efectivamente unidad B y unidad C tenemos claro claro porque el marido ya tiene la unidad B y es que ahora si vienen estos ya hay más todavía unidad C es que bueno es que ha pasado yo tenía aficionado del marido y he estado explicando las cosas yo nunca me entendí que tiran los penaltis Nacho y Lucas Vázquez digo es que no sabéis lo que es el jugador es que Lucas Vázquez tiene un carácter y una personalidad que antes de los penaltis ¿te acuerdas? en ese partido contra el Bayern contra el City se puso en medio y le dio la felipica toda de que vamos a ganar parecía el Bellingham era él era Lucas Vázquez era Lucas Vázquez y le dio la felipica yo venía aquí como cuando en Milán quita así con el dedo a ganar títulos y tiró el penalti contra el Atlético de Madrid y sale y tira el penalti y Nacho es que Nacho es un líder Nacho es el capitán y dice Nacho es que Nacho digo ¿sabes quién lo va a meter? y dice la gente es que lo ha metido pues claro te va a la Madrid te va a la Madrid es que no sabéis quién son Nacho y Lucas más que el carácter que tienen porque en el Madrid porque estás en el Madrid y porque sí que es años y años y años no es que Nacho es el jugador número 14 y Lucas el 16 pero juegan 40, 30, 40 el asunto es que tienen a mano de Madrid y tienen el carácter ganador que es lo que necesita el Madrid que esos los 20 tengan ese carácter ganador si te asustas no estás en el Madrid bueno pues a ver a ver qué tal a ver qué tal sea todo este mercado de fichajes de momento ya con el de 2024 tenemos un buen verano que nos viene por delante y nada Tomás yo te llamaré porque seguirás contándonos seguramente un montón de noticias nuevas que queremos escuchar te voy a hacer un último dato de esto que he dicho de los penaltis contra el City fíjate Valverde no tira penaltis ¿acuerdas? sí, cierto y me dice y estoy rabioso porque estaba cansado y dije que como diciendo mejor que lo tiro yo estaba cansado y no es miedo fíjate un uruguayo yo estaba cansado y que tiene Modri que tira Nacho que tiene Luka Basket todo lo que tiraba y marcaro y me dio rabia porque estaba cansado y digo no estoy en condiciones de tirar a penaltis y le dio rabia porque él no no porque no estaba preparado claro dices tengo ese compromiso pero me veo que no puedo mejor que lo tire a otro y le dio rabia claro pero bueno fue muy responsable y maduro también claro pero no es por miedo ¿ha visto? sí no, no miedo al verde vamos eso sí que no lo veo yo uruguayo fíjate voy a recordar cuando el Deportivo de La Coruña pierde la liga contra Barcelona en Riazor porque hay que tirar un penalti decisivo en minuto 90 acuérdate 89 y Bebeto que en la figura se escapa y al final tiene que tirar Yuki que es un central y lo para el portero Yuki que es un central lo tira a colocar y lo para las figuras los brasileños dijeron si te he visto no me acuerdo cobardes cobardes eso en el Madrid sería imposible ¿eh? ya no eso está claro que sí bueno Tomás pues nada lo dicho a ver si van saliendo noticias y te vamos llamando y nos vas diciendo más cositas por aquí un abrazote un abrazote estoy aquí mira lo dije el otro día estoy aquí en el restaurante más jamón que son de Florentino encarga los jamones para su casa ah que me dices en serio aquí sí estamos a 200 metros de estadio que es un sitio que se come muy bien jamón y bueno aquí está Alfredo y están otros compañeros y dice pues trabajábamos en el señorío Alcocer que era el restaurante antes donde iba Florentino Pérez tenía comida diaria con la empresa y dice y decíamos que teníamos muy buenos jamones de guijuelo de bellota de Huelva y dice ah pues me los traéis y dice ¿y llevamos trayéndole jamones? pues 17 años está claro que sí bueno pues nada Tomás hay reuniones de madridistas y están aquí pidiendo entradas lo que sí el sorteo para la final y estoy aquí mira ahí ves el cartel del marcamón ahí arriba lo veo lo veo lo veo lo veo que bueno aquí hablando de fútbol estamos aquí hablando y nos están escuchando aquí atrás nos están escuchando todos pues nada dales un saludote para todos un saludo muy grande amigos seguimos hablando de la 15 años tiene mi amor de la 15 de la 15 claro que sí 15 años 15 champions tiene mi amor dicen aquí bueno Tomás un abrazo chao chao un abrazo muy grande amigos a todos chao bueno pues ya veis que hay veces que exámenes de matemáticas ha sido siempre más fácil que despedirnos de Tomás pero en cualquier caso un placer porque es un auténtico crack ya lo veis para todos los que entráis nuevos evidentemente que estáis viéndole por primera vez ya veis que es genio y figura la verdad es que es un auténtico es un auténtico fact distance con mucha gente que es un auténtico que también es un auténtico que es un auténtico que es un auténtico que puede obtenerse Zo Live